Tony Nadal, tío y ex entrenador de Rafael con el que ganó infinidades de títulos, es palabra autorizada en lo que a Tenny se refiere y siempre se le presta atención a las declaraciones u opiniones que da. En este último caso, el español dio su postura luego de lo que fue el último título de Yannick Sinner, número 4 del tranqui mundial en el abierto de Australia 2024 en la final versus Daniel Medvedev. En su columna de opinión en el diario El País, Nadal dijo lo siguiente, cuando los tiros de un jugador ya no son suficientes para ganar no le queda más remedio que recurrir a la táctica, pero Medvedev ni siquiera tuvo otra opción, el poder y la precisión del italiano lo destruyeron por completo. Por otra parte le dedico también palabras al que pinta como próximo clásico en el mundo de este deporte que es Sinner versus Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo. Una vez terminado el partido de Sinner versus Medvedev comenté el partido con mis hijos, me temo que este gran y significativo paso podría cambiar el panorama del tenis en los próximos años. Aunque Sinner había sido considerado durante mucho tiempo el rival más probable de Alcaraz, le faltaba una victoria de esta magnitud para que lo respaldara. Será el mayor rival de nuestro tenista en los próximos años. Hasta el momento el morciano y el italiano se vieron las caras en siete oportunidades. Es Sinner quien se encuentra dominando actualmente el frente a frente con cuatro triunfos contra tres de Alcaraz. Por otra parte, en títulos de Grand Slam, Carlos tiene dos Osop en 2022 y Wimbledon 2023 contra el reciente conseguido por Yannick Sinner. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que lo igualan? ¿Será mejor? Dejenos saber en los comentarios. Gracias por su visita.